Águila, aquí viene Jesús Corona, vamos a incorporarnos con Jesús Corona, estamos en vivo para TVS Deportes. Jesús, un partido importante para tratar de trabajar en lo que se ha dejado de hacer, tal vez. Siempre es importante venir a selección y jugar, y mostrarse cada uno de los jugadores que ha tenido la oportunidad de ser convocado. Vamos a continuar a selección peruana, que vienen muchos jóvenes con ganas de mostrarse también. Y bueno, vamos a tratar de aprovecharlo, como bien lo dices, sabiendo de que los últimos partidos en cuanto a un funcionamiento, creo que podemos mejorar. Oye Jesús, ¿qué tanto se ha hablado de la titularidad? ¿Que si la tienes? ¿Que si la has perdido? Particularmente, José Manuel, ¿ha hablado contigo con respecto a esto? Bueno, siempre se ha respetado la decisión del técnico, y se ha apoyado el que esté en la titularidad, ¿no? Bueno, en lo personal es lo que yo hago siempre, por el bien del equipo. Y bueno, en este caso, simplemente no me he sentido nunca titular, si eso sería un error, siempre mi trabajo ha sido día con día, tratando de aprovechar las oportunidades que se me dan. Y bueno, al final de cuentas, es lo único que le corresponde a uno como jugador, el poder irse a poner las órdenes y tratar de mantener un buen nivel. Viene la parte final para confederaciones o Copa Oro, ¿tú por qué apuestas? Yo estoy a las órdenes de donde me manden. La verdad que siempre venir a selección va a ser un orgullo, y esté donde esté, pues para mí siempre va a representar algo muy importante, ¿no? El poder ser convocado a una selección nacional. ¿Tu opinión te merece el tema, esos momentos dramáticos que se están viviendo en Estados Unidos después de las explosiones en el Maratón de Boston? Algo muy delicado, muy dramático, como lo dices, nuestros sentimientos están con toda la gente que estuvo involucrada en este incidente, lamentable incidente, el cual, pues bueno, como futbolista parece que mañana se va a hacer un minuto de silencio previo al partido, bueno, en el cual nuestros corazones están con toda esa gente que sufrió. Gracias Jesús, muchas gracias. Dicen que el portero es el objetivo, el mejor partido. Bien, continuamos aquí, hay todavía algunos jugadores de la selección mexicana.